Pues me siento muy bendecido, no quiero ser muy repetitivo, pero pues para mí este es un gran honor, me siento muy feliz la verdad. Y como lo mencionas, ya había participado anteriormente en tres ocasiones, desarrollando otros papeles, pero pues sin duda alguna te da mucha felicidad el saber que vas a interpretar, a darle vida al papel de Jesús en el Vía Cruces. Cuando lo pensé, no, pasó, y cuando pensé que no iba a pasar, pasó, entonces yo creo que son cosas que son diocidencias, ¿no? No, también no imaginaba que me tocaba, a lo mejor sí después, pero no en este momento, y pues sí me sorprendió y me dio mucha alegría que mis compañeros estuvieran de acuerdo y también felices de que yo represente a María. Pues principalmente un compromiso de no representar a María nada más este ratito, sino toda mi vida, todo el tiempo, desde antes yo considero que he estado teniendo ciertas características de ella y espero seguirlas teniendo y reforzarlas más para seguir dando testimonio de lo que es y fue su vida.